El Colegio Público Huertas Viejas se ha convertido otro año más en el campamento de verano en el que 240 niños y niñas pasan de lunes a viernes un tiempo de ocio en sus vacaciones del mes de julio. Las familias encuentran así un espacio en el que sus hijos e hijas pueden disfrutar del verano y al mismo tiempo que aprenden, conviven con sus amigos. La gran novedad de este año ha sido el aula matinal bastante demandada por los padres y madres. Un año más, como siempre, el Ayuntamiento pone en marcha este campamento y ludoteca que viene a aliviar a las familias, a concebir la vida laboral con un familiar, a hacerla más agradable, que sabemos que hoy la mayoría de los padres y madres están trabajando. Este año ha habido un servicio especial. Nos demandaban el aula matinal que hacían los padres de 7 y media a 9 hasta las 9 que empezaba el campamento. Recibimos solicitudes, lo preparamos todo y hemos tenido una gran sorpresa que ha habido unos 30 niños en el aula matinal, de 7 y media hasta las 9 que empieza el campamento y la ludoteca. La verdad que ha sido un éxito. Este año ha habido más niños y niñas que nunca desde que estamos en el equipo de gobierno nosotros. Esta ampliación de los servicios ha posibilitado que desde el Consistorio se haya procedido a la contratación de 16 monitoras para dar cobertura a este campamento con horario ampliado, personal cualificado que desarrollará su labor durante este mes de julio. Hemos tenido la oportunidad de contratar a 16 monitoras, que en este caso son chicas, durante un mes porque no hay más demanda en agosto y solamente hacemos la demanda que tenemos en julio. Y la verdad es que están aquí, en el Colegio Huerta Vieja, encantados, muy fresquitos, con unas piscinas que tienen para los más pequeños, hemos preparado unas piscinas para los más pequeños y de una a dos, todos los días, en la piscina Monteollo, todos los niños tienen tres calles para poder disfrutar y pasarlo bien. Piscinas para combatir el calor, juegos variados con pintura, grandes zonas de esparcimiento en el exterior para correr y diversión también en el interior de las aulas. Un abanico amplio de actividades que ofrece este campamento de verano para atender a niños de entre 3 y 12 años y también a sus padres, a los que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral. Conciliar la vida familiar con la vida laboral es complicado, sobre todo en los meses de julio y los de agosto, y al final con este servicio, con esta ludoteca, con esta especie de guardería que hacemos por parte del Ayuntamiento de Coim, pues sirve precisamente para que esas padres y madres que tienen que trabajar puedan dejar a sus niños en un centro tan bueno como este, como el Colegio de Huerta Vieja, con monitores que contratamos por parte del Ayuntamiento de Coim, especializados en el trato de niños y que al final hacen que nuestros pequeños se pasen unas mañanas entre agua y después con los demás compañeros del colegio.